A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 Y vamos a leer desde el verso 1 hacia el verso 3 A ver que es lo que nos dice la palabra del Señor Recuerde, Mateo capítulo 16 Versículos 1 hacia el 3 Y dice así la palabra del Señor Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle Y le pidieron que les mostrase una señal del cielo Mas él respondiendo les dijo Cuando anochece decís buen tiempo Porque el cielo tiene arreboles Y por la mañana hoy habrá tempestad Porque tiene arreboles el cielo nublado Hipócritas Que sabéis distinguir el aspecto del cielo Mas las señales de los tiempos No podéis Hermanos Hermanos Amigos, amigas que estén pendientes por ahí también De esta transmisión Estamos leyendo la Biblia La Biblia es la palabra de Dios Debemos Debemos No solamente de leerla como Quien lee un periódico O cualquier libro Leamosla Pidiéndole a Dios La revelación Pidiéndole a Dios Que al leerla Y al escuchar Al que está Leyéndola O al que está explicándola Podamos Experimentar Algo Allá dentro En lo más profundo De nuestro ser Porque Esto es real ¿Qué le quiero decir? Que cuando Un hombre Predica la palabra de Dios Y no lo hace Por competencia No lo hace Por negocio Por dinero O por Hacerse Ver Como que es un gran personaje Muy sabio Muy conocedor Sino que La presenta De la manera Como Dios quiere Que se haga Cuando uno empieza A leer la palabra de Dios Junto con esa persona Uno empieza a descubrir Muchas cosas Que no había descubierto Cuando uno escucha A esa persona Esa persona Que le digo Que Está haciendo El trabajo De parte de Dios Uno siente Que va De la mano De aquella persona Y que está Uno aprendiendo Más De la palabra De Dios Que cuando Lo hace uno solo Cuando uno está Unido con esa persona En la lectura Y está escuchando La explicación Que da Uno siente Algo Allá adentro Y déjame decirte Muchas veces Aquello es tan poderoso Tan fuerte Que la persona Comienza a estremecerse Y comienza A derramar lágrimas Sin haberlo planeado Sin haberlo querido Para mí Es lo primero Que yo aprendí Con eso Empecé Eso me abrió Los ojos Espirituales Esa fue Mi gloriosa Experiencia A principios Del año 1977 Aquí en el área De Los Ángeles California Escucha Había unos hermanos En una casa Común y corriente Que en la parte De atrás Habían puesto Dos palos Clavados Y del techo De la casa Lo extendieron Hacia aquellos palos Y Le pusieron Una sombra Allá arriba Una lona Y ahí Hacían sus servicios A ese lugar Llegué yo Por primera vez A escuchar La palabra de Dios Un lugar Que el piso Era de tierra Suelta Un lugar Donde Estaba Completamente Abierto A los lados Solo ese Techo Ahí Estaba un hombre Un evangelista Teniendo Una campaña Y el día Y el día Que yo llegué Nos puso A leer La palabra De Dios Como te he Invitado Hoy Y empezó Ese hombre A leer La Biblia Y por ahí Me prestaron Una a mí Y empecé A leer Con él Y como Que tenía Sentido Lo que yo Leía Cosa Curiosa Mi esposa Y yo Habíamos Comprado Una Biblia Guadalupana Grandota Preciosa Y muy Frecuentemente La tomábamos Porque la teníamos En la sala En una mesa Abierta La Biblia Llamaba La atención A veces Daban deseos De leerla Pero Como que Queríamos Saber algo Pero La tomábamos La leíamos Y como le digo Como leer Cualquier libro Pero esa noche Aquel hombre Empezó A invitarnos A leer La Biblia Y empezó A hablarnos Acerca De la Biblia Empezó A explicarnos Acerca De la Biblia Y déjame Decirte Que aquello Fue Glorioso Porque Lo que aquel Hombre Empezó En un momento Dado De La Predicación Empezó Hermano Hermana A describir Al Señor Jesús Desde que Lo mandaron Arrestar Y empezó A describir Detalle Por detalle Por detalle Desde que Lo azotaron Desde que Lo golpearon Desde que Se burlaron De él Hasta que Lo clavaron De sus manos Hasta que Le atravesaron El costado Hasta que Le pusieron La corona De espinas Todo eso Todo eso Hermanos Hermanos Hermanas Cuando Él Iba Ya casi Terminando De describir Todo aquello Que sufrió El Señor Yo empecé A sentir Algo Frío Que corría Por mis Mejillas Y me di Cuenta Que eran Gruesas Lágrimas Que estaban Corriendo Pero Cosa Curiosa No era Una lágrima Que salía Y después Otra Que salía Yo sentía Como si Fuera Un Río De agua Que salía Es decir No se sentía Que salían Gotas Y caían Sentía Como que salía Un hilito De agua Así Otro aquí Sin parar Y en ese Momento Yo no sé Cómo fue eso Pero cuando Yo empecé A descubrir Aquello Miré Hacia el Púlpito Allá Donde estaba Aquel hombre Y aquel Hombre Parece Que alguien Le avisó Porque así Retirado Levantó Su mirada Y me miró Directamente A mí Y no Se detuvo Ahí más Detrás del Púlpito Se vino Con su Biblia En la mano Y se puso Delante De mí A esta Distancia Y me miró A los ojos Yo estaba Sentado Y él De pie Era un Hombre Bajito Pero con Una autoridad Tremenda Y se puso Delante De mí Y mirándome A los ojos Parece que Me escudriñaba Ahí adentro Y me dijo No No te duele Lo que hizo Tu señor Por ti En la cruz Pecador Me dijo Y yo sentí Aquello Como una Acusación Y delante De la gente Que había Ahí Yo vi Que aquel Hombre Como que Me estaba Faltando Al respeto Pero a la vez Tenía una autoridad Que yo no podía Decir nada Y me quedé Así nada más Sorprendido De lo que me dijo Pero sintiendo El impacto Ahí adentro Y me dio Otra orden Y me dijo Levántate Pecador Y ve al altar Y llora Tu pecado Hermanos Me levanté Y temblaba Como Un arbolito Tierno Cuando lo sacude El viento Así temblaba Y me fui A donde Él me señaló Y cuando Empecé a caminar Empecé a dar De gritos Y caí Gritando Allá Enfrente Del púlpito No era Una iglesia Alfombrada No era Un lugar Muy bonito Era La tierra Suelta Ahí caí De rodillas Llevaba Un traje Negro Muy bonito Me tocaba La cara Y sentía Que lloraba Pero Enormemente Me llenaba Las manos De lágrimas Y luego En mi desesperación Caía con las manos En la tierra Y agarraba Puños de tierra Así Los soltaba Y después Me volvía A tocar la cara En desesperación Y yo no sé Cuanto estuve ahí Cuando yo paré De aquello Ya no había gente Solo estaban Los dueños De la casa Y de ahí Salí Y me fui a mi casa Que hasta mi carro Dejé ahí Fuera de la casa De ellos Me fui Caminando Había tenido Una experiencia Tan gloriosa Que parece Que fue anoche Por eso te digo Es algo Glorioso Cuando Alguien Que realmente Conoce a Dios Te habla De la Biblia Algo Se siente Algo Se experimenta Uno siente Que le entiende A la palabra De Dios Uno siente Que algo Está tomando Control De su vida En un momento Dado Comienza uno A estremecerse Siente un calor Desde la cabeza Que le va bajando Siente uno Escalofríos Siente uno De pronto Que le tiembla El cuerpo De una manera Tremenda Por eso Yo le doy Gracias a Dios Anoche Prediqué La palabra De Dios En la iglesia Y al terminar De predicar El Señor Me señaló A seis O siete Personas Eran Solo Mujeres Y las llamé Para orar Por ellas Y hermanos Hermanas Todas Ellas Sintieron Algo De parte De Dios Y cayeron Al piso Solo una No cayó Al piso Y esta Mujer Cuando Oramos Por ella Empezó A temblar Y a gritar Y de pronto Se inclinaba Como que Quería Tocar El piso Con sus brazos Con sus manos Porque extendía Sus brazos A tocar El piso Y lo hizo Como unas 40 veces Yo creo Porque se Levantaba Y se Inclinaba Pero siempre Tratando De tocar El piso Después Que yo No quería Moverme Porque Yo tengo Un problema De discos En la espina Dorsal Un problema Muy serio Y me dice Por eso Yo no me Quería Mover Y le digo No es que No No es que Usted No se Quería Mover Es que La movieron Y me dice No puede Ser que Me haya Movido Le digo Usted Se inclinaba Casi hasta Tocar El piso Y lo hizo Como 60 Veces Y me dijo Hermano Rodríguez Yo no Podía O me dijo Yo no Puedo Agacharme Y le digo No podía Porque ya El señor La hizo Que lo hiciera Hoy voy a Ver que es Lo que va Testificar Pero te Digo Algo Sucede Algo Glorioso Ahora si Vamos A ver Que dice La palabra Del señor Dice Así Mateo Capítulo 16 Versículos Dos Al tres Ahí nos Vamos A centrar Le voy A leer En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Estoy Escogiendo Algunas Biblias Que considero Más fáciles De entender Para mi Y a poco Si para mi Son más fáciles De entender Porque casi No fui a la escuela Pues Seguramente Que para Muchos Hermanos Les será También De mucha Ayuda Dice así La Biblia Traducción En lenguaje Actual Jesús Les dijo Cuando Ustedes Miran El cielo Por la tarde Y está Rojo Dicen Va a ser Buen Tiempo Pero Si en la Mañana El cielo Está Rojo Y nublado Dicen Hoy Hoy va a haber Mal Tiempo Ustedes Entienden Muy bien Las señales En el cielo Acerca Del tiempo ¿Por qué Entonces No entienden Lo que Ahora ¿Por qué Entonces No entienden Que lo que Ahora Hago Es Una señal De Dios Que tremendo Oiga bien Aquella Gente Israelita Aquella Gente Judía Como Todos Nosotros En América Latina Conocían El Mover De Dios A través De la Naturaleza En otras Palabras Conocían A Dios A través De sus Obras Sabían Como Dios Ha Establecido El Orden De la Naturaleza Y Aquí El Señor Se los Recuerda Y Les Dice Cuando Ustedes Miran El cielo Por la Tarde Y Está Rojo Dicen Va A Hacer Buen Tiempo Pero Si En la Mañana El cielo Está Rojo Y Nublado Dicen Hoy Va A Hacer Mal Tiempo Y Les Dicen Ustedes Entienden Muy Bien Las Señales En el Cielo Acerca Del Tiempo Y Les Hace Una Pregunta ¿Por qué Entonces No Entienden Que Lo Que Ahora Hago Es Una Señal De Dios Hermano Hermana Hermana Mensaje Que Yo Le Traigo En Este Día Le He Titulado Una Señal Divina Que Estamos Ignorando Una Señal Divina Que Nosotros No Estamos Reconociendo Una Señal Divina Que Nosotros La Estamos Mirando Pero Parece Que No Hace Ningún Efecto En Nosotros Una Señal Divina Que Se Está Moviendo Delante De Nuestros Ojos Y Nosotros No Estamos Descubriendo Que Dios Nos Está Hablando Oiga Bien Lo Que Dice La Palabra De Dios Le Voy A Leer Solamente Un Versículo Y Es Un Versículo Muy Corto Y Aquí Es Donde Quiero Que Usted Descubra Cuál Es Esa Señal Divina Que Nosotros Estamos Ignorando Cuál Es Esa Señal De Parte De Dios Que Nosotros Estamos Viéndola Pero Como Que No Está Causando Efecto En Nosotros Dice Así La Palabra De Dios En Mateo Capítulo 24 Versículo 12 Y Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Escucha Una Vez Más Hermano Hermana Amigo Amiga Que Usted Está En Estos Momentos En Sintonía A Usted Que Está En Estos Momentos Acompañándome En Este Mensaje A Usted Que En Estos Momentos Nos Ha Honrado Con Su Presencia Para Escuchar El Mensaje Si No Tiene Una Biblia Consígase Una Porque Usted La Va A Necesitar Porque A Partir De Este Momento Usted Ya No Se Va A Poder Alejar Ya No Se Va Poder Distanciar Ya No Se Va Poder Separar En Otras Palabras A Usted Le Va A Ser Falta Va A Sentir Necesidad De Leer La Biblia O De Escuchar La Biblia De Recibir La Palabra De Dios Dice Aquí Y Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará ¿Cuál Es La Señal Divina Que Está Delante De Nuestros Ojos Y No La Estamos Mirando De Cierta Manera Como Debemos Mirarla De Parte De Dios Y Digo Que Es Una Señal Divina Porque Es Una Señal Que Dijo El Señor Que Aparecería Se Torna Divina Cuando Forma Parte De Lo Que El Señor Dijo Que Sucedería Precisamente Por La Maldad Dice Así Y Y por Y por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará A Cualquier Persona Que En Estos Momentos Encuentre Usted En Este Mundo Y Y Diga Que Como Ve La Situación En Estos Días Que Como Ve La Seguridad Que Como Ve El Ambiente Que Si uno Puede Caminar Tranquilo En La Calle Cualquiera Le Va A Decir Estamos En Un Tiempo Terrible Tú Ya No Sabes Si Al Salir Te Están Esperando Para Tomarte Como Rehen Y Llevarte Secuestrarte Ya No Sabes Si Al Abrir La Puerta De Tu Casa Alguien Te Está Esperando Y Te Ponen Por Ahí Atado Algo Te Llevan Al Carro Y Se Meten A Robar Tu Casa Hermanos Hermanas En Estos Días Podemos Ver En Las Noticias Porque Ahora Se Puede Grabar Todo Podemos Ver Como Hay Personas Que Están Llegando A Su Casa Y Se Bajan Del Vehículo Y Están Buscando Abrir La Puerta De La Cochera Donde Guardan El Carro Y En Ese Momento Llegan Hombres Ahí Hasta Mujeres Andan Ya En Estos Días Los Golpean Abre La Puerta Se Meten Roban Violan Y Se Llevan Carros Y Se Llevan Lo Que Puedan La Maldad Se Ha Disparado Enormemente Dice Aquí Y Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará En Estos Días La Maldad Está Por Todos Lados A Tal Grado Que No Hay Respeto Por Los Ancianos Todos 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 Los Días Salen En Las Noticias Aún Como Te Digo Grabaciones Porque Ahora Donde Quiera Hay Cámaras Y Graban Lo Que Sucede En La calle Y Y Puedes Ver A Un Ancianito Que Va Caminando Digno De Respeto Digno De Ayudarlo De Ver A ver Que Necesita Y Vemos Que Llegan Dos O Tres Jóvenes De Dieciocho Veinte Años Y No Lo Roban Nada Más No Le Dicen Entréguenos El Dinero O Lo Golpeamos No Primero Lo Golpean Luego Le Sacan El Dinero Y Lo Abandonan Malherido Ahí No Les Importa Si Aquel Hombre Se Muere Oiga Esto Y Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Yo Quiero Comenzar Por La Gente Que Hoy Decimos Que Conocemos A Dios Ha Aumentado La Maldad Ha Crecido La Maldad Y Déjame Decirte El Amor De Muchos A Dios Amenguado Ya No Hay Tantos Hombres Y Mujeres Como Los Había Hace Veinte Años Hacia Atrás Hoy Hay Mucho Movimiento Hay Mucha Música Hay Mucha Alabanza A veces Y Hay Mucho Grito Y Mucho Escándalo Pero No Hay Tanta Gente Como Antes Que Le Rinda Al Señor Su Vida En Adoración Hay Mucho Ruido Pero Hace Falta Seriedad Hace Falta Esencia Espiritual Y Podemos Descubrir Algo Muy Terrible Que En Las Iglesias Se Ha Perdido El Amor En Muchas Iglesias Como Que Los Mismos Hermanos A Veces Buscaran Problemas Como Como Que Si No Hay Un Problema No Estamos Contentos Es Tan Glorioso Es Tan Maravilloso Con Vivir En El Espíritu Santo Es Tan Glorioso Ver A Alguien A Un Hermano A Una Hermana Y Comunicarnos Gozarnos Salvernos Anoche Estaba Yo Predicando Cuando Alguien Entro A La Iglesia Y A La Hora De Que Terminamos Y Fuimos A Tomar Un Café Por Ahí Entro Aquella Mujer En Cuanto La Vi Aunque Traía Cubrebocas Solo Con Verle Los Ojos Sabia Quien Era Una Hermanita Que Habia Estado Con Nosotros En La Iglesia Por Años Pero Hacía Mucho Tiempo Que No La Veía Nos Miramos Y Nos Gozamos Nos Estremecimos Y Ella Corrió Y Me Daba Un Abrazo Que Ah Gloria A Dios Hermano Mi Pastor Aleluya Amén Y punto Pero Me Retenía Y yo Me Gozaba Porque Para mi Era una Ovejita Que Hacía mucho Que no Veía Y Luego Me Soltaba Y De Pronto Me Veía Y Me Volvía A Tomar Otra Vez Y Al Final Me Dice Hermano Rodríguez Como Necesitaba Esto Y Yo Le Digo Hija Y Como Te Extrañaba Porque Yo Quería Verte En La Iglesia Y Hoy Te Vi Que Glorioso Es Cuando Hay Eso En El Corazón Pero En Estos Días A Mi Me Duele Cuando Pastores A veces Aún Reconocidos Dicen Una Frase Que Para Mi Es Horrible Cuando De Pronto Les Dicen Mire Fulanito De Tal Se Quiere Ir O Fulanito De Tal Se Fue No Te Preocupes Unos Salen Y Otros Entran No Hermanos No Es Así Y Una Vez Más Le Digo La Palabra De Dios Se Cumple Delante De Nosotros Hay Una Señal Muy Clara Y No Estamos Descubriéndola Y Puede Decirme La Mayor Hermano Rodríguez Claro Que Si Sabemos Como Esta La Maldad Pues Déjame Decirte Te Te Doy malas Noticias Ya No Hay El Mismo Interés En Salvar Las Almas Que Había Cuando Yo Me Convertí Aquí Por El Área De Los Ángeles Y Todas Las Ciudades Alrededor Tú Ibas Manejando Y Donde Había Un Terreno Valdío Que No Tenía Casas Donde Quiera Veías Una Carpa Grande Y Esas Carpas Tenían Unos Letreros A la Entrada Y Decían Gran Avivamiento Espiritual Gran Campaña El Evangelista Fulano De tal Estará Aquí Por 15 Días Y Ahí Estaba Cada Noche Había Música Cada Noche Había Predicación De La Palabra De Dios Cada Noche Llegaban Las Personas Ahí Se Llenaba Aquella Carpa Y Cada Noche Era Derramado El Poder De Dios Y Cada Noche Había Sanidades Donde Quiera Se Veían Esas Carpas Ya No Se Ven Ya No Hay Acá En El Área De California Ya No Hay Ya Se Va Pagando El Amor Por Las Almas Perdidas De De La Otra Manera Podemos Ver Que Ha Aumentado La Maldad En El Mundo Y Cuando Tú Presentas El Evangelio Mucha Gente A Veces No Quiere Recibir Porque La Maldad O Esa Influencia De La Maldad Los Ha Tomado También A Ellos Y Los Hace Resistirse A La Palabra De Dios Pero Yo Quisiera Mostrarte Aquí Algo Muy Especial Que Dice La Palabra De Dios Pon Atención Aquí Mateo Capítulo 24 Versículo 12 Y Por Haberse Multiplicado La Maldad Nota Esto El Amor De Muchos Se Enfriará No Dice El Amor De Algunos Se Enfriará Sino El Amor De Muchos Se Enfriará Y Cuando En La Palabra De Dios Se Menciona La Palabra Muchos Son Muchos De Manera Que Podemos Nosotros Figurarnos De La Maldad Que Había Hace Veinte O Treinta Años Atrás Y La Maldad Que Hay Ahora Hermanos Hermanas Son Miles Y Miles De Personas Que Mueren Al Año En Cada País Es Exagerado Yo Yo Hablo De México En Estos Días Se Queda Un Asombrado De Tantos Muertos Donde Quiera Los Tiran Allí En México Los Dejan Envueltos En Plástico Los Dejan Metidos En Costales Los Hacen Pedazos Tiran Las Cabezas Por Donde Quiera Ya No Hay Seguridad Ya No Hay Confianza De Andar En Los Caminos De México Y En Las Ciudades De México Y Yo Le Estoy Hablando De México Pero Esto Está Por Todos Lugares El Amor De Muchos Se Enfriará El Amor En Cantidad Grande Se Ha Estado Alejando El Amor Se Ha Estado Evaporando Como El Agua Bajo El Sol Poco A Poco Se Ha Hido Yendo Se Ha Hido Alejando El Amor Se Ha Hido Apartando Dios Dios Es Amor Poco A Poco Ha Hido Dejándonos Solos Y Nosotros Solos Somos Capaces De Destruirnos En Un Momento Oye Bien Yo Siempre He Creído Que Que Cuando Hay Un Terremoto Es Apenas Un Toquecito Del Dedo De Dios Y Aparta Su Dedo Porque Si Deja Su Dedito Un Poco Ahí El Señor Nos Acaba En Un Instante Cuando 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 Alguna Tempestad Algún Huracán El Señor Lo Deja Un Poquito En Algún Lugar Y Luego Lo Hace Que Pase Porque Si Lo Deja Un Poco Más Acaba Con Aquellos Lugares Ahora Grábate Esto El Amor De Muchos Se Enfriará El Amor Dejará De Sentirse En Muchos En Estos Días Aquí En El Área De California Estamos Sufriendo El Cambio De El Verano Al Otoño Y Ahorita Comienzan En Ocasiones A Sentirse Días Fríos De Pronto Teníamos Mucha Calor Y Poco A Poco A Medida Que Se Iba Acercando El Otoño Fíjate Bien La Calor Se Iba Alejando La Calor Se Iba Yendo Y Dice La Palabra De Dios Cuando Aumente La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriar El Amor En Muchos Empezará A Escaciar Y Yo Veo La Palabra De Dios Aquí Y Digo Señor Esto Esto Que Estamos Leyendo Alguien Lo Tradujo De Los Escritos Originales Porque Mateo No Escribió En Español Tuvieron Que Ir Al Hebreo Para Poder Traducirlo De Ahí Y Al Final Que Llegara A Nuestro Idioma Español Y Por Eso Digo Señor Y Si Al Momento De Hacerlo Saber Al Pueblo Hispano Americano Lo Tradujeron Un Poco Al Contrario Y No Será Que En Lugar De Decir Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Porque No Lo Vemos De Esta Manera El Amor Se Empieza A Retirar Dios Se Empieza A Retirar Y Por Eso La Maldad Comienza A Manifestarse En Muchos En Multitudes Ojalá Que Me Entiendas Hermano Hermana Porque Si Lo Leemos Así El Amor De Muchos Se Enfriará Fíjate Bien Si Leemos Primeramente Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Yo Lo Veo Un Poco Raro Como Primeramente Se Multiplica La Maldad Y Luego Se Enfría El Amor Yo Lo Veo De Esta Manera Como Que El Amor Dios Que Ha Estado Por Más De Dos Mil Años Desde Que Cristo Murió Y Resucitó Ha 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 De Amor De Dios Ha Ha én estado Cristo Diciendo Por alrededor de Dos Mil Años Venid A me los Que Estáis Trabajados Y Cargados Yo že ��� Je Yo soy el que menos ha predicado de todos los predicadores Yo soy el predicador menos santificado Yo soy el predicador que menos busca a Dios Y sin embargo, he visto la mano de Dios Porque he visto a miles de hombres y mujeres en México y Centroamérica, en Estados Unidos Caer rendidos a los pies de Cristo Yo he visto la mano de Dios de una manera gloriosa Porque yo veía mucho como salían por todos lados hombres a predicar la palabra de Dios Yo llegué a tener en la iglesia servicios especiales Y les decía a los varones Voy a tener servicios especiales para que Dios haga llamamientos ahí Y les predicaba un mensaje acorde a lo que necesitábamos Y había hermanos Que en medio de la predicación Empezaban a gritar Y empezaban a gritar Como si vieran a Dios Como si escucharan a Dios Y decían Si Señor, aquí estoy Señor Mándame Señor Y caían al piso Terminaba yo orando por ellos Y se iban Me he encontrado algunos En Guatemala En México Hombres que ahora están trabajando con una fuerza tremenda Entonces Yo veía la mano de Dios Como estaba dentro de este mundo Como ofrecía a Dios su amor Y de pronto El tiempo se va pasando Y el tiempo Va llegando a su fin Cuando Dios ya determina Que ya no va a estar esperando más Porque se va a llegar el día Se va a llegar el momento Pero yo lo veo de esta manera Apartándose poco a poco el amor de Dios Y entonces Comienza a multiplicarse la maldad Porque yo lo leo aquí Y dice Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Como si primero Se multiplicara la maldad Para que la maldad Ahuyentara al amor Y yo creo que Ya Dios Está Retirándose poco a poco Y retirándose poco a poco De donde no lo solicitan Retirándose poco a poco De donde no le hacen caso Porque ahorita es una batalla Terrible por donde quiera Para que se legalice el aborto Para matar los Niños en el vientre de la madre Para prohibirles ver la luz De este mundo Después Que los seres humanos Nos revolcamos Permítame la expresión Cuando los seres humanos Nos revolcamos En los placeres de la carne Y sabíamos Que podía aparecer Una criatura ahí Que no pidió venir A este mundo Y de pronto Se hace presente Esa criatura Y hay que matarlo Porque no lo queremos Acá Queremos los placeres Pero no queremos El fruto del placer Ahí vemos Todo eso Vemos en estos momentos Que se está peleando Que se legalice Que un hombre Se case con otro hombre Que una mujer Se case con otra mujer Todo eso Hermano Rodríguez Se está condenando Que voy a condenar Yo Uno tiene que respetar La decisión De cada persona Que vamos a hacer Con lo que va a ir Llegando a su fin Nada podemos hacer Lo que el Señor Nos dijo En la palabra de Dios Era para que viéramos Señales Del fin Que estaba llegándose ya Era para que viéramos Que ya Él estaba Cerca de venir A recogernos Entonces ¿Cuál puede O cuál debe ser La reacción De cada hombre De Dios De cada mujer De Dios Al descubrir La maldad Al descubrir A tanto hombre Y tanta mujer Peleando por los derechos De hacer lo que a Dios No le agrada Caer de rodillas Y decirle Señor Ten misericordia De mí Amparame Bajo tus alas Señor Guárdame En el hueco De tu mano Y hazme Resplandecer Por tu espíritu Señor Para llevar Este mensaje Por donde quiera Para que a nadie Señor Le quede duda De que tú Les hablaste De que tú Les advertiste Y una vez Les digo Hermanos Y una vez más Les digo A todos Y a todas Si no nos Metemos A fondo En la presencia De Dios Si no nos Conectamos A Dios A Dios A manera A manera De resplandecer Por su espíritu Prepárense Muchos A darle La espalda A Cristo A mezclarse Entre las multitudes Y a saber Y a saber Que está ocultando Al Dios Que debería Estar presentando No se olvide Los discípulos Del Señor Cuando el Señor Fue crucificado Ellos fueron Y se escondieron En un lugar Donde tuvieron Que cerrar Las puertas Donde Se escondieron Por temor O nos llenamos De la presencia De Dios O Muchos más Van a terminar Sin amor De Dios Ojalá Que me entiendan Es algo Muy especial Que debemos Tomar en cuenta Dice aquí En Mateo Capítulo 24 Versículo 12 Y por haberse Multiplicado La maldad Esto es lo que Llama mi atención El amor De muchos Se enfriará Y como te digo Cuando la Biblia Habla muchos Son Muchísimos Y El mundo Es uno El cristianismo Es otro No solamente Va a aumentar La maldad En el mundo Pero es una Influencia espiritual Que si nosotros No estamos bien Conectados Con Dios Se va a estar Moviendo En nuestros medios Yo no tengo Por qué Juzgar O condenar A nadie Pero en estos Días Por donde Quiera Están Brotando Las cosas Que estaban Ocultas Decenas De hombres Ahora De 50 O 60 Años Están Descubriendo Están Hablando Están Revelando Que cuando Eran unos Adolescentes Unos Niñitos De 8 10 Años Que Los papás Gozosos Regocijados Porque se los Pedían Para servir En la iglesia Los entregaban Y los Hombres Aquellos Que deberían De ser Hombres Santos Para poder Levantar Y poder Formar A hombres Santos De aquellos Niños Los violaban Y los Dañaron Terriblemente Ahora con 50 60 Años Esos Hombres Gimen Y lloran Adoloridos Del mal Que les hicieron Y por Donde Quiera En las Iglesias Los Líderes Metiéndose En adulterio Con Mujeres De la Misma Iglesia Hermano Hermana Allá En el Antiguo Testamento Hubo Hombres Que Hacían Eso Y Dios Los Mató Por Dejarse Llevar Por Satanás En lugar De dejarse Mover Por El Espíritu Santo Pero Por lo que Le digo Esto es Porque si Nosotros No aprovechamos El amor De Dios Y lo Retenemos En nosotros También De nosotros Los cristianos Se va a ir Apartando El amor De Dios Porque no Lo valoramos Porque No Estamos Llenándonos Del amor De Dios Y con Ese amor De Dios Llevar El mensaje A las Naciones Por esa Razón Vamos a ver Muchas Cosas Y una vez Más Le digo Aquí Claramente Dice La palabra De Dios El amor De muchos Se enfriará No solamente Veamos Al mundo Veámonos Nosotros Que estamos Entrando En un tiempo Peligroso Como le digo No solamente Que se está Multiplicando La maldad Sino Porque se está Multiplicando La maldad Por años Y años Yo te hablo De mi tierra De México Desde que yo Me acuerdo Te puedo Hablar De 65 66 Años Y yo creo Que un poco Más Te puedo Hablar Desde entonces Era un Ambiente Muy diferente Al que estamos Viviendo ahora Uno Se podía Pasear Desde la Frontera De Estados Unidos Con México Hasta la Frontera De Guatemala Con México Y podías Ir caminando Y llegar A los pueblos Y donde Quiera Llegabas A pedir Posada Y te daban Lugar Para posar Ahí Si no te Daban Una recámara En la casa Porque no La tenían Pero te Daban Un lugar Por ahí En una Sala En un lugar Que estaba Cubierto Y te Daban Comida Y cuidaban Por tu Integridad Ahora Ya no Se puede Tú no Puedes Caminar Por ningún Lado Porque Te secuestran Hacen Hacen Un montón De cosas Terribles Con la Gente Déjame Decirte Yo soy Mexicano Y me da Vergüenza De toda Aquella Gente Que hace Mal En México Porque Vienen Personas Cruzando Nuestro País Heridos En sus Países O a veces Con el deseo De prosperar Y que es lo que pasa Entran Los tratan Como animalitos No valen Para nada Sus vidas Sus derechos Para nada Les violan Las mujeres Les violan Las hijas Y A uno Le duele Pero Que puedes Hacer Ya no Se puede Hacer Nada Es que Se está Llegando El tiempo Del fin De todas Las cosas Es que Ya Cristo Está A las Puertas Y el Señor Nos habla Hoy Que no Dejemos Que se Aparte Su amor Me Recuerdo De aquella Vez Cuando El apóstol Pablo Por allá En el Capítulo 20 De los Hechos Se Iba A ir De un Lugar Donde Les había Estado Predicando Se Habían Gozado Con Las Enseñanzas De Pablo Con La Presencia De Pablo Con La Compañía De Pablo Con La Protección De Pablo Pablo Era Algo Muy Especial Para Ellos Y Llegó El Momento Que Les dijo Me Tengo Que Ir Y Los Reunió Por Ahí En Un Lugar Bonito De La Orilla Del Mar Y Ahí Les Dijo Y Llegó El Momento Que Se Hincaron Para Darle Gracias A Dios Para Que Dios Los Bendijera En El Camino Y La Gente No Pudo Soportar Aquello Y Se Lanzaron Sobre El Cuello De Pablo Y Lo Besaban No Querían Que Se Fuera Porque Sentían La Bendición De Dios Ahí Con Ellos No Querían Soltar La Bendición De Dios No Querían Que Se Les Escapara La Bendición De Dios Y Más Que Pablo Les Dijo Yo Sé Que Después De Mi Partida Se Levantarán Entre Vosotros Hombres Terribles Como Lobos Que Van A Tragarse Al Rebaño Imagínate Sentían Que Se Les Iba La Bendición De Dios Por Eso Yo Te Digo Hermano Hermana Todavía El Día De Hoy Con Lágrimas Te Lo Digo Dios Me Tiene Diciéndolo Por Más De 43 Años No Sueltes Al Amor De Dios No Dejes Que El Amor De Dios Disminuya En Ti Porque Es Precisamente Porque Ignoramos Al Amor De Dios Porque No Tomamos En Cuenta Al Amor De Dios Te Estoy Hablando Del Mismo Dios Lo Ignoramos No Lo Atendemos Hace Ocho Días Atrás Ya Diez Días Atrás Estaba Orando Yo En La Noche Y Me Entró Una Tristeza Grande Y Empecé A Llorar Le Digo Señor Me Siento Muy Triste Porque Te Sientes Triste Hijo Me Dijo Porque Señor Caminé Por Centroamérica Más que Todo Caminé Por Argentina Por República Dominicana Por Perú Por varios Países Y le digo Señor Siento Que no hice Lo que tenía Que hacer Me siento Mal Porque debería De haber Hecho Más Y no lo Hice Y empecé A sentir Una Desesperación Dentro De Mí Hace Diez Días Y el Señor Me Dijo No Estés Triste Hijo Porque No Me Haces Una Fiesta Cuando Me Dijo El Señor Porque No Me Haces Una Fiesta Me Alegre Me Conforme Y Le Dije Señor Era Domingo En La Noche Todavía No Eran Las Doce De La Noche Y Le Dije Señor Mañana Te Comienzo La Fiesta Y Ahorita Llevamos Nueve Días De Fiesta Y Yo No Quiero Parar Esa Fiesta Porque No Quiero Que De Nuestra Iglesia Que Del Lugar Que Dios Me Ha Hecho Responsable Se Aleje El Amor Quiero Retener Al Amor De Dios Entre Nosotros Es Lo Único Que Nos Puede Ayudar Para No Ser Víctimas De La Maldad Y Si De Alguna Manera Tenemos Que En Algún Momento Ser Víctimas De La Maldad Pero Podemos Estar Llenos De Dios Como Lo Estuvo Esteban Aquel Diácono Que Fue Apedreado Y Que Vio Al Señor Jesús Que Estaba Delante De Él Cuando Él Agonizaba Hermanos Hermanas Escuchemos La Voz De Dios Esa Señal Que Estamos Viendo Esa La Estamos Viendo Eso Lo Estamos Mirando A cada Día De Muchas Maneras Pero No Solamente Nos Concentremos En Lo Que Se Puede Ver Descubramos Si No Se Nos Está Alejando Lo Que No Se Puede Ver El Amor De Dios Y Yo Te Digo El Señor Lo Dijo El Amor De Dios Se Irá Enfriando Que Quiere Decir Se Estará Alejando Cuando Nosotros Empezamos A Experimentar El Frío Es Porque Estamos Quedando Más Alejados Del Sol Hermano Hermana Creo Que Dios Nos Ha Hablado De Una Manera Especial En Este Día Ya No Voy A Seguir Yo Sé Cuando Dios Me Dice Que Empiece Y Cuando Me Dice Que Termine Esto Lo Vamos A Continuar Pero Por Hoy Creo Que Dios Ha Hablado A Muchos Corazones